Sevilla, Córdoba, Granada y Almería, Cádiz, Málaga, Huelva y Jaén, y tierra de Andalucía. Un canto a la gente que está en la lejanía, un disfrute de quienes estáis hoy aquí, vuestros para siempre, Valarín. Un canto a la gente que está en la lejanía, un disfrute de quienes estáis hoy aquí, Valarín. Un canto a la gente que está en la lejanía, un canto a la lejanía, un canto a la lejanía, un disfrute de quienes estáis hoy aquí, Valarín. Un canto a la gente que está en la lejanía, un disfrute de quienes estánis hoy aquí, Valarín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!